Hay, hay que, hay que, hay que tener cuidado, prestar atención, supervisar, escuchar, soltar, recoger. Maggie, Billy y los albaricoques. ¿Hay algo nuevo? Hay que investigar. Hay un albaricoque en el suelo. Sí, nuestros albaricoques están maduros. Hay que recoger los albaricoques. No son para peli. No, peli. Ay, no. ¿Qué estás comiendo? Los nueces no son buenos para ti. Hay que tener cuidado, Billy. Hay que tener cuidado. Hay que supervisar Maggie también. Porque le gusta mucho comer albaricoques. Maggie, hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que tener cuidado con los nueces. Hay que tener cuidado. Los nueces no son buenos para ti. No, hay que tener cuidado. No, hay que soltar el albaricoque, Maggie. Hay que querer hacerla. Hay que tomar cuidado. Hay que tener cuidado con ellos. Hay que preocuparte. Lo tengo que tener cuidado con la piel canta. No, 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 no. No es para tik sieve. No sino. Pero bueno. Gracias.